¿Cuál es la solución? El sistema de retiro de los empleados del gobierno es el que tiene el déficit más grande. Este plan cubre a más de 245 mil personas entre miembros activos y retirados. Recientemente Moody's, una de las tres agencias que evalúan periódicamente el crédito de Puerto Rico, emitió un informe advirtiendo que la clasificación de los bonos del país podría ser degradada debido a la precaria situación financiera de los sistemas de retiro del gobierno. ¿Están los políticos dispuestos a arriesgar su capital político para decirle a la población general puertorriqueña que la situación actual es insostenible? Aquí está la segunda parte. CNN, dinero, frente a frente con el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. Tienes un problema fiscal que se viene arrastrando, un endeudamiento, pero cuando tú le sumas el problema del sistema de pensión, la cuestión se complica. O sea, cuando tú sumas lo que le llaman los on-funded liabilities, o las responsabilidades que no están, que no hay el fondo, son más de 25 mil millones de dólares. ¿Qué está haciendo el gobernador para atacar ese problema, que es un problema muy serio? Bueno, hemos aprobado legislación, ahora en esta sesión legislativa, cuatro piezas de legislación que empiezan a requerir las aportaciones adecuadas para que se cierre ese déficit que hay en el sistema de pensiones en este periodo de tiempo de estos próximos 15 a 20 años. Dentro de 15 o 20 años se cierra automáticamente porque hace unos años atrás, en el año 2000, cambiamos de tener unos beneficios definidos a una aportación definida. Exacto, o sea que eso se va a resolver automáticamente, pero en el ínterim, mientras llegamos allí, pues estamos aumentando las aportaciones de forma significativa y tomando otras medidas administrativas para cerrar nosotros de nuestro lado esto también. El gobernador, los analistas dicen esto, mira, esto es un problema que no viene de ahora, que va desde bueno, es decir, ahora si no se viene arrastrando desde los 70. Cuando se han empleado más personas en el gobierno y se las ha estado pagando mucho beneficio y no se está contribuyendo lo suficiente, o sea que se viene arrastrando de muchas generaciones. Y el problema es que dicen los analistas, ya esto ha llegado a un punto donde todo el mundo va a tener que hacer sacrificio. ¿Están dispuestos los políticos a sacrificar su capital de decirle a la población mayor, tú vas a tener que hacer un sacrificio, a los jóvenes decirles tú vas a hacer un sacrificio porque esto es un problema serio que tiene el país? En cuanto al plan de retiro solamente estamos hablando de los empleados públicos que se retiraron, que es un porciento, son bastantes personas, pero es un porciento relativamente pequeño del total de la población. Lo que yo he hecho, por ejemplo, nosotros hemos reducido más de 2.000 millones de dólares en nuestro presupuesto. O sea, yo invertí mi capital político en hacer lo correcto. Ahora es que hemos venido con un proceso de consenso dentro de lo que se puede lograr consenso sobre estos temas con la participación de sindicatos, de patronos, de gobiernos, de personas de la academia y ahí han salido cuatro piezas legislativas que las he convertido en ley ahora que nos van a ayudar a resolver el problema en lo que se resuelve solo. Bueno, ahora, en el caso de las APP, la APP entiendo que en principio era una forma de bajar el gasto público, o sea, sacar el peso de endeudamiento del gobierno, pero por otro lado es ayudar a crear empleo. Ok. He hablado con algunos, los críticos dicen, sí, la idea es buena, pero ¿qué pasa? Se prometieron 125.000 empleos y hasta ahora se han creado 8.000, eso es lo que dicen los críticos. Dicen que se iba a hacer una inversión de 4.000 millones de dólares, no se ha hecho, no se ha llegado a ese número. Otros dicen con lo de la autopista, me dicen, sí, Javier, pero tú tienes que ver que en realidad no va a haber creación de nuevas autopistas sino en realidad es mantener un servicio que ya está. ¿Qué dice el gobernador? Lo que pasa es que no estamos en una sola alianza público-privada dando todas las oportunidades de carreteras de Puerto Rico, solamente hemos atendido dos autopistas, solamente existentes, que en los primeros dos años y medio el consorcio ganador va a invertir 56 millones de dólares en elevar la calidad de la carretera, cosa que el gobierno no iba a poder hacer, y mejorar la seguridad en esa carretera. Y luego, entonces lo va a administrar por el resto del tiempo con unos estándares de calidad mejores que los que puede hacer el gobierno hoy en día. Y a la misma vez vamos a bajar la deuda en aproximadamente 1.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero en estos momentos que estamos viviendo. Segundo, vienen por ahí otras alianzas público-privadas de construcción nueva. Tercero, y me parece que es sumamente importante, al final del día lo que estamos buscando es mejor servicio para la gente. Y yo estoy convencido de que va a haber mejor servicio para la gente en esas dos autopistas. Por ahí viene el de aeropuerto, y estoy seguro que eso va a traer expansión en el aeropuerto y mejor calidad del aeropuerto para todo el mundo. Yo no me siento cómodo con el aeropuerto que tenemos, yo entiendo que podemos tener un mejor aeropuerto. Y puede haber ahí inversión significativa. Ahora, entre las escuelas que están en construcción y la inversión en estas dos expresos, estamos hablando de más de 2.200 millones de dólares en tan solo año y medio. Algunos argumentan que el atraso de la idea de los APP, que no se hayan creado esa cantidad de empleos que en principio se proyectaron, debido en parte porque hay un cuestionamiento de cuán endeudados pueden estar el gobierno, en el servicio, como sería el aeropuerto, la carretera. ¿Qué dice el gobernador? No, no. Primero, no hay ningún atraso. Nosotros no dijimos que en un año íbamos a crear esos empleos. Dijimos que con esta lista de proyectos se crearían tantos empleos, y apenas hemos entrado a dos proyectos. Ahora viene el aeropuerto, que va a ser el tercer proyecto. Para cumplir con la transparencia que es importante en estos proyectos, sabes que la transparencia en una transacción multimillonaria como esta es clave. Toda la documentación está en el Internet, para que todo el mundo la pueda examinar. Hay una serie de pasos que se tienen que dar, y varias juntas consultivas o directivas que tienen que tomar sus decisiones en el proceso. Y hay un periodo de tiempo que tiene que pasar entre una decisión y otra, a base de nuestra legislación. Era clave que se siguieran esos pasos. Otro reto que enfrenta la economía puertorriqueña es el alto costo de electricidad que está afectando tanto a consumidores como a negocios. En nuestra última parte, frente a frente con el gobernador, ¿qué está haciendo para atacar el problema? ¿Y de quién es la culpa del limbo legal de los inmigrantes en Estados Unidos? ¿Los republicanos? ¿Los demócratas? Mañana, en Frente a Frente. La licencia de la licencia de jazz. ¿Los demócratas?